Según la Dirección Regional de Salud de la Caja Costarricense Seguro Social en la zona sur, el cantón donde la población cuida mejor su salud bucal es OSA. Cecilia Madrigal, coordinadora regional de odontología, indicó que en este cantón los funcionarios implementan una serie de acciones para llegarle a las personas. Además, tratan de promover la importancia de cuidar los dientes. Donde mejor se presenta es en OSA. En OSA vieras que los indicadores son ejemplo a nivel nacional. Ellos han apelado y han combatido y han peleado por hacer promoción y prevención de la salud en niños, adolescentes y van a lugares donde hay fuerza laboral. Entonces se presentan reuniones con los maestros, en el comercio, en una fábrica, en un hotel e intervienen a todo grupo poblacional en promoción y en prevención de la salud. Y entonces les han enseñado a autocuidarse. Eso no significa que solo la salud depende y es responsabilidad de los odontólogos, sino que es responsabilidad de cada persona como tal. Mientras que el cantón donde se registra una peor salud bucal es Pérez Celedón. Y una de las razones es porque existe una mayor población. Pero tiene una condición especial. Tenemos mucha población y el recurso humano es muy escaso. Entonces ahí hay una brecha que tenemos que trabajar en eso. Hemos venido trabajando en la brecha de equipamiento. Eso sí, ahora hemos invertido alrededor de 70 mil dólares en estos dos últimos años en equipamiento porque además del recurso humano se necesita equipo de última tecnología bueno que nos ayude a diagnosticar y a curar oportunamente. En la caja costarricense Seguro Social actualmente se está trabajando en equipar y tener unidades dentales más modernas que llegan a diferentes centros de salud. Pero en los últimos dos años se le ha venido un empuje gracias al apoyo del director regional que él quiere invertir mucho, hacer unas buenas inversiones y se ha equipado en unidades dentales fijas, unidades dentales transportables que se pueden movilizar a comités de salud, a EVAIS o a escuelas y en rayos X, en equipos de rayos X de última tecnología, digitales que ya no requieren placas, ni revelados, ni cuartos oscuros para eso, sino que ya es a través de una computadora directamente la imagen sale en el visiógrafo. Madrigal hizo un llamado a la población para que acude al dentista y cuide su salud bucal. Queremos que la gente entienda que no es responsabilidad del odontólogo su salud oral, sino que también es responsabilidad de cada uno. Tiene que preocuparse por aprender a limpiarse bien los dientes, a usar el hilo dental, a tener un cepillo de dientes en condiciones, a por lo menos ir una vez al año al visita al odontólogo si no tiene ninguna lesión y si no tiene ninguna enfermedad tiene que ir una vez al año. Si tiene con más razón tiene que ir hasta que ya le dé de alta, que eso es una cultura que no hemos aprendido y además que refuerzo, no es responsabilidad del odontólogo que usted tenga la salud oral en pésimas condiciones, influye el ambiente, la higiene, la alimentación, hábitos buenos que tenga de salud oral. Cabe indicar que de acuerdo con el sistema de vigilancia de epidemiología en odontología, se mejoró en hasta un 50% la salud bucal en la región brunca en los últimos siete años.